Vamos con lo importante, Gio, ya que mencionas este día tan relevante para todos los mexicanos. El Britón. Es viernes, es viernes, y tú sabes que los viernes tenemos colaboraciones pues muy destacadas. Filosofias. Una de ellas es la de nuestra camarógrafa filósofa, filosa, filosa diría yo, más que filósofa es filosa. Filosa, muy filosa. Es filosa, más que filósofa es filosa, nuestra camarógrafa Vivi, que tiene la frase del día, la frase del día que hoy es especial. De viernes y de viernes, de quince de septiembre a viernes. Patrio, Vivi, adelante por favor, ¿eh? ¿Cuál es la frase del día, Vivi? Voy a anotarla. Venga. Le agarró la tos. Venga, Vivi, cinco, cuatro, toma dos, toma dos, venga, Vivi, adelante. Ya la cambió. Es que ya viene, ya viene media entonada. Ya le ganó la sed. Hay que dar el grito bien sin pensar con quién. Bien, esa era la frase, no es que, pues, ella la sintió de otra manera en este momento. Ella es ambiente. Ella es así. Lo que siente su oración en el momento lo dice. Así es la gente que reflexiona demasiado, que siempre está en su interior, que siempre es, ¿no? En meditación. En meditación, dice ella, no, no, así como, así como Salma. Eso viví. Así como Salma Hayek. Así como Salma Hayek. Para observarse joven. Pero ahí está la frase del día, hay que darle el grito bien sin pensar con quién. Y bien dado, te faltó decir. Ya sea un Viva México o un... Y va a ser un sonido, ¿no? ¿Verdad? Por eso me quedo sin trabajo. Ya estás a punto, ¿no? Y ahí voy yo detrás de ti, entonces sí, resérvate, ¿no? Resérvate, Vivi. Perdón, perdón. Todo bien. Hay que... Usted aplíquenlo como quiera en el momento, ya sea a las 10 de la noche, si es el acto patrio o después del acto patrio que viene el otro acto. ¿Qué pasó, Vivi? Nada. ¿Qué dijiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No dije nada. Así son las... Las intelectuales así son. Las intelectuales así son. A veces te lo digo, pero no lo repito. Si no lo agarras a la primera es tu perro y tú lo bañas. Exactamente. Pero bueno, ahí está. Hay que dar el grito bien sin pensar con quién. Y viva México. Es la frase de la... Ahí está. Es la frase de la semana. Muchas gracias, Vivi. Frase patrio. Colaborar. Sale cara, Vivi. Por eso hay que aprovecharlo. ¿No? Ya le andan ofreciendo trabajo, ¿no? Nosotros no hicimos aquí relevante. No, no, no. No, no, no. Generamos secciones nuevas. No más andan bien. Secciones nuevas. Bueno, en fin. ¿Qué hay, Gio? Buen día. Buen día. Buenas a todos. Muy buenas, muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué? Escuchamos a Mike Towers, Javier, al inicio. Miguel Torres. Mike Towers. Ni Mike. Mike. Ni Mike. Tenemos hortesillas por demás interesantes para que asistan a su concierto, Javier. El próximo 23 de septiembre... La vida es una tour. Así se llama. ¿Quién le puso este título a su gira, Vivi? Podría ser, ¿no? La vida es una. También se puede, ya se puede dedicar a poner títulos de gira. Ella es creativa de artistas. Sí, sí, sí. Así va a terminar. Bien. Bueno, ahí está. Gracias a Mike Towers por sus cortesías. Ah, ya. A través de X. A través de X. Arroba. Y nos sigan. De entrada, ¿no? Por favor. Venga. Y ahí está con el hashtag Towers. Towers. ¿Te parece? Me parece genial. Venga. Ahí está. Bien. No, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la dinámica. Que el hashtag sea, hay que dar el grito bien sin pensar a quién. Ese va a ser el hashtag para que gane las cortesías de Miguel Torres. De Miguel Torres. Miguel conocido como Mike Towers. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, nuestro equipo. No, pero vale. Gracias, amor. ¿Verdad? Se ve que es viernes y de grito. Ahí está el hashtag. Hay que dar el grito bien sin pensar con quién. Y en podcast el numeral se lleva un paseador. Las primeras personas con este numeral ya están. Así es. Y es que el que la piensa la riega, ¿no? Sí. Siempre. Hay que dejarse ir. No hagas eso. No, sí. Ay, como si tú lo hubieras hecho, ¿no? Venga. De vez en cuando me siento obligado. Tú sí necesitas pensar mucho más las cosas antes de hacerlas, Giovanni. No, pues me quedo soltero para toda la vida. Está soltero, Giovanni. Pero no solo. Hay la diferencia. Que no es lo mismo, es el estado perfecto. Es feliz. El estado feliz. Muy bien. Sí, yo sé que eres muy feliz. Vámonos con cosas no tan relevantes, ¿no, Giovanni? Como tu estado, tu situación, tu relación. Otra vez hasta el fondo. Pero nos vamos a poner muy felices. Venga, ¿qué vas a presentar? Juan Gabriel sigue presente. Juan Gabriel sigue con nosotros. Por supuesto que sí. Gracias. Hay negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lanzaron el avión Juan Gabriel. Ayer tuvo sus primeras operaciones y así recibe Juan Gabriel cuando te subes al avión. ¿El avión Juan Gabriel? Sí. Vamos a escuchar. Los pasajeros, les habla Juan Gabriel. Bienvenidos a su vuelo con escalas en mi corazón. Nos preparamos para despegar, por lo que es importante abrochar y ajustar su cinturón de seguridad, guardar la mesa de servicio, abrir las persianas de las ventanillas, colocar el respaldo en posición vertical. Y arriba Juárez, ¿no? Y arriba Juárez. ¿Y dónde va Ciudad Juárez? No, esto salió, el primero fue de Monterrey a Cancún, Intanaró. Debió de haber sido a Ciudad Juárez el primer destino. Así es. Y bueno, esto va de la mano de su nuevo sencillo, Iván Aguilera. Muchas gracias. Así es el avión Juan Gabriel. Yo sí me ando subiendo. No, no, me queda clarísimo. Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Siento que viajarías muy cómodo. Muy feliz. Qué bueno. Muy rosado. Qué padre. ¿Y te van poniendo música a Juan Gabriel? Te van poniendo música a Juan Gabriel. Es un sencillo, se llama México es todo. No, todo. Toda la promoción ahí. Todo. Bueno, pero esta voz de Juan Gabriel, obviamente, no es ser. ¿Cómo le hicieron? Inteligencia artificial, supongo. Pues no sé. No, no dijo hace cinco años. Es un fallecio, voy a dejar esa y mi voz grabada, ¿verdad? Bueno, quién sabe. No, no estoy enojado. A lo mejor era un proyecto que traía, pero todo bien, Gio. Este, a lo mejor era un proyecto que traía ya de atrás, de atrás tiempo. Ah, mira. ¿Quién sabe? Muy visionario se hizo. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? O inteligencia artificial, ya ves ese poder. Pues puede ser. Pues puede ser. Qué impresión, ¿no? Como ser. Qué buena onda. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora con Peso Bruma, Javier. Porque este video ha tomado mayor fuerza, se viralizó. ¿Cómo él reaccionó a la actuación de Midoya Ad? A veces me recuerda al chavo del ocho. De verdad, en serio, tiene como la actitud del chavito. ¿Y el look? No, es como la actitud del chavito, bien inocente, así como sorprendido con todo. Como si Midoya Ad hiciera algo y lo hiciera, él ve como la veía así. A ver. Y le pasa a Arama. No, mira. ¿Esta quién es? Míralo. Como diciendo, algo me voy. Hola, tate. Sí, es Doya Ad, es ruda, ¿no? Pero. Se sacó de onda mi doble P. Pero sus letras también, ¿no? Tienen ahí unas cositas. Se sacó de onda mi doble P. Así es. Bueno, pues ahí está. En fin, a hablar. ¿Qué más, Gio? Vamos a ver este video que ocurrió en la Semana de la Moda en Nueva York. Ay, Dios mío, por favor. Espero volver el lunes, ¿no? Yo también. Jefe, no. Venga, Gio. ¿Qué hay? En la Semana de la Moda en Nueva York, Javier, un youtuber, se hizo pasar por modelo. Nadie se dio cuenta. Pues es que, ¿para cómo están las cosas? Entonces, se puso ahí una batita y ve, y todo el mundo dijo, ¿es modelo? No. Está desfilando también. Hasta se dieron cuenta y dijeron, no, este nos engañó. Y es cuando entré de seguridad y me lo sacan de una manera muy agresiva, pero lo sacan. Todo por un like. Todo. Todo por un like. Pero imagínate la Semana de la Moda en Nueva York y se metió este hombre como sin nada desfilar. Así las cosas, ¿no? ¿Dónde está la seguridad? Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Mira, casi, no, casi. Fue o no está, y su ropa, pues es como muy Semana Nueva York. Pues, bueno, en fin, te has puesto cosas peores, Gio. Ay, no, mis garotitas no están tan así. Ayer con Sam Smith, ¿qué tal? No, hombre, ya nos platicarás con calma. Santero, me dice. ¿Qué más, Gio? Y finalmente, en TikTok del famoso, tiene que ver con Natalia Jiménez, Javier. Una historia bonita, fíjate, hace unas semanas estaba buscando a Luz Edith. Luz Edith es esta hermosa joven que estamos viendo en pantalla. Cantan muy bonitas las canciones de Natalia ahí en Guanajuato. Natalia viajó a Guanajuato y le dio esta sorpresa a Luz Edith. Ella es invidente. Y es invidente. Y está con su mami. Vamos a escuchar cómo pasa. Qué buena onda. ¿No se acuerda cómo en qué tono va la de Créndy? Si quieres, ayúdale. ¿Cómo va? Deja la que canta. Creo, creo, creo en mí. Sí me acuerdo con tú. Que gente así como... Y se puso a Luz con ella. Todo muy bonito. Bien por Natalia. Gran detalle. Siempre con esa humanidad la caracteriza. Así es. ¿Qué más, Gio? Y el Luz canta hermosa. Y canta súper lindo. Muy bonito. Canta súper lindo. En las calles de Guanajuato. Mira. Es donde ya se viralizó. Qué impresionante. ¿Podemos ir a cantar? ¿No? Sí, a ver. ¿Qué impresionante? Gran momento. Felicidades a Natalia. ¿Qué más, Gio? Ya no termino por el momento. Cerraste bien, ¿eh? Cerré como los grandes. Como Sanesmi. Sacaste la manita. Aunque siento que ahorita, de regreso, va a estar complicado. Bueno.